Ya llegamos aquí, entonces nos vamos a acá, esto ya va ¿Se quebró? Pues que creen, valió que eso, ya nos quedamos a ver si sin carro ¿Qué rollo mi racita? Bienvenidos a otro video acá en el canal de su compa Vamos a hacer un vlog, hoy vamos a hacer unas cosillas Vamos a llevar este carrito que traemos todo fuego Vamos a llevar para la carne, vamos a enviar el micro y ahí le vamos a mostrar que vamos a hacer Y acá anda el Mickey Mouse Y pues acompáñenos a esta aventura, vamos Bueno ahorita vamos a comprar unas cositas, están unos Ey pendejo, que wey, tengo que grabar todo esto para mi video vlog Vamos a comprar un juguito y una galletita porque ahí están afuera unas personas que ¿Qué gachitos? De bajito de recursos, también nosotros pero vamos a comprar un juguito y una galleta Igual, no, todavía pero, pero, ahí está mi mamá Todavía pero, pero pues ya un poquito mejor, no A ver, hay unas galletas de las que tengan varias chicas Ah, como de estas, mira Sí pues para que la alcance para todos Ey jefa, no quiero cooperar porque no abre caridad Le vamos a un juguito Mamá, le vamos a un juguito y unas galletas a los señores que están ahí afuera No mames, para que se botan en ahorita por si están en el sol Y la tortilla también es saludable, ¿no? Sí, y con queso papito Ah, pues, ah, pues vale Vamos por el kilito de tortilla pues Traete el kilo de tortillas, May ¿Y qué va a traer el queso? Pues ya, ya está bien que no manches De unos diez pesitos que le hagan Que compren el queso, que verga No todo le vamos a dar No sé qué pedo, pero el día de hoy como que el pinche día está ahí un perrón Me gusta y se lo voy a grabar ¡Vamos! 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 Paz de verga Hasta la nuevecita Seme de verga Todo Ay sí Bueno Pero ahorita ya Lo vamos a relajar Este Este jondita Porque es de mi papá Pues me lo prestaron Me lo prestaron Por unos días Tiene una pistita ahí A la carne Pero La carne está una horita de aquí Para los que no sepan De aquí de Tamalú Ya fuimos y a la fiesta Y nos fuimos al micro y no tenemos en qué regresar Ya nos regresamos en el carrito Y apenas ahorita se lo vamos a llevar Y pues ahí le vamos a mostrar Porque vamos a hacer unas cosillas Le vamos a cambiar una llanta y eso Está ahorita ahí para que cheque Está en pendiente Arre, arre, arre Y ya llegamos aquí Entonces vamos a dejar estar Esta llanta vamos a agarrar otra Y la vamos a cambiar a Pumna Que está ahí porque ya está mareado Deja, voy por la otra ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Y tu mamá? Hola, buenos días Good morning Vengo, ponte la llanta Se la voy a poner el carro Me la voy a llevar Adiós, Yareli ¿No fuiste a la escuela hoy o qué? ¿Sí fuiste? ¿Ya saliste? Vamos a ir a cambiar la llanta Ahorita le grabamos Cuando estemos en el taller ¿Le pasa un cambio de llanta? ¿Le pasa un cambio de llanta? ¿No puedo poner esto? Sí, está calmador ¿Qué? Sí, claro No Párate aquí cómo grabas y cómo le hacen No, no. No se puede entrar en el barrio Vamos a irnos a tomar una pancha No hay un barrio Se va a encontrar una pancha Quiero ver que aquí tienen Porque la otra viene La puede estar ahí, está No hay una La puede estar ahí, va le vamos a hacer un cambio de llanquita le vamos a poner un gallito no hay para comprar una nueva no salió agua no salió agua no salió agua no tenemos oro se quebró no la puedo poner no sabe no hay candado vamos a comer ¿cuánto va a hacer? 30 30 es que el mickey es el del billete a el le voy a guardar todo mi dinero a ver el chimique no es billetudo la verga ahorita vamos a te vamos a mostrar donde vamos allá es que el mickey es mi administrador de feria es lo que usted lo sabe mira mira es esta o no? o no? pero para que tú se la verdad ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? siempre así hijo de amada Es el último en mi carrito Que una perdida Pórtale viejo Bueno viejones pues que creen Valió que eso ya nos quedamos A ver si sin carro Mi pedo Mickey ahora te voy a traer caminando Agua no te caigas Ya que lleve Ya no hay de otra Mi pedo Ahora si vamos a andar a patina ahorita vamos a agarrar El micro para irnos al cantón Y fierro Ahorita la vamos a seguir grabando a ver que más verga le hacemos Ya están Córtale viejo Bueno racita ya Ya llegamos de allá de De dejar el carro ya nos unimos al micro Ya no grabamos porque hay un pinche de mal en el micro Ya llegamos ya aquí toda la raza está Está comiendo aquí está la chicali Si venía solo el pinche de mal Está el mico Estás pendeja Está el mico y el mici ahí Ahí está mi mamá está comiendo Y está el güero que cumple años Felicidades güero Felicidades güey Mátalo chiva Jajajaja Cierra pues De ahí sus colores al canal Dejen su like Ya se lo saben Adiós